En medio de operativos de control de uniformados del cuadrante 5 del CAI Bosques de la Acuarela de Dos Quebradas, se efectuó la captura de un hombre de 19 años de edad, al ser identificado como alias Daniel, quien tiene pendiente una orden de captura en Pereira, con la cual debe pagar 40 meses de prisión tras ser sentenciado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupe pacientes. La captura se realizó en el barrio Los Naranjos del municipio industrial. Con tan solo 19 años, alias Daniel, ya cuenta con un amplio prontuario delictivo y sería uno de los actores criminales con mayor injerencia en los sectores de Los Naranjos y Camilo Torres de Dos Quebradas. Hay de anotar que esta persona cuenta solo con 19 años y ya presenta diferentes anotaciones por acceso carnal, abusivo, tráfico y porte de estupefacientes, hurto, entre otros. Este ciudadano queda a disposición de la autoridad competente. Las autoridades siguen haciendo un llamado a denunciar oportunamente cualquier actividad ilícita al celular del cuadrante de su jurisdicción o a la línea 123 de la Policía Nacional, también al número celular 319-443-1269, en donde profesionales de la policía lo atenderán garantizando absoluta reserva. Invitamos a la ciudadanía a denunciar a todas estas personas que se encuentran relacionadas en los diferentes carteles de los más buscados para dejarlas a recaudo de autoridad competente.